Soy Guadalupe Rodríguez, artista sanjuanina, argentina. Pido la legalización del aborto. Sin aborto legal no hay ninguna mena. Soy Paulina y por las pibas exijo aborto seguro, legal y gratuito. Mi nombre es Janina y este 13 de junio nos juntamos a unificar nuestra lucha por la legalización y la despenalización por el aborto legal, seguro y gratuito. Por educación sexual integral y por el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. Las personas gestantes, lesbianas, pías trans y no binarias también abortan. No queremos ninguna muerte más por abortos clandestinos. Soy Victoria Marín y estoy a favor del aborto legal, seguro y gratuito. Este 13 de junio pedimos que voten sí a la legalización del aborto para que ningún cuerpo gestante ni mujer termine presa ni muerta por abortar.